Hola jóvenes del séptimo grado de todo Honduras, el día de hoy en el área de ciencias naturales abordaremos el contenido cambios químicos. Les saluda la docente Karen Molina del Instituto Armando Martínez en la Ciudad del Paraíso. Hoy miércoles 23 de septiembre del 2020 les recordamos siempre tomen todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Iniciemos. Exploremos. Analicen la siguiente interrogante. Si una leche semi arruina, ¿podría hacer que vuelva a su estado anterior? La leche pasada de tiempo experimenta un cambio químico convirtiendo la lactosa en ácido láctico. Es por eso que cuando la leche se nos pasa de tiempo fuera del refrigerador, empezamos a sentir que se está agriando, como comúnmente lo decimos, pero lo que está ocurriendo es un cambio químico en donde la lactosa se convierte en ácido láctico. Aprendamos. Tomen sus cuadernos y su lápiz y borrador y desarrollemos el siguiente contenido. Cambio químico. Observe la imagen. Pueden observar que hay dos sustancias que están sometidas a calor. En este proceso se está dando una reacción química o un cambio químico. Definamos el concepto entonces de cambio químico. Es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Pero, ¿ustedes creen que solo en un laboratorio podemos observar un cambio químico? Por supuesto que no. En nuestros hogares también podemos observar cambios químicos. Por ejemplo, cuando freímos huevos. ¿Por qué hablamos de un cambio químico? Porque hay un aumento de temperatura que termina por desnaturalizar la proteína del huevo. Esa proteína se llama ovoalbumina, haciendo que la misma cambie de forma y de color. Y lo que ocurre en ese proceso es una reacción química. Pero, ¿cuándo ocurren o cómo ocurren las reacciones químicas? Las reacciones químicas ocurren porque las moléculas se están moviendo. En la imagen ustedes pueden observar moléculas de agua moviéndose para que se dé la reacción química con iones de sodio y de cloro. Cuando las moléculas se golpean con energía suficiente unas contra otras, los enlaces se rompen. Esto puede provocar que el átomo se convierta en un ión. Pero cuando los electrones del último nivel de energía de esos átomos se acercan para trabajar juntos, se forman las moléculas. Y tenemos diversidad de moléculas. Entre ellas, la que observamos anteriormente, que es la H2O, que nosotros comúnmente le conocemos como agua. En los cambios químicos, los átomos se intercambian para formar nuevas moléculas. Ustedes pueden observar cómo los átomos se acercan unos a otros para ir formando lo que son las moléculas. Ecuación química es la representación simbólica de cada una de las reacciones químicas. Ahí tenemos un ejemplo. Esta es una ecuación química. Pueden observar una molécula de metano más dos moléculas de dióxígeno. Y esto nos produce, al reaccionar, una molécula de dióxido de carbono más dos moléculas de agua. A estos jóvenes le llamamos ecuación química. Y la representamos, como ustedes pueden observar en la imagen. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es una ecuación química. La ecuación química está formada por los reactivos. Esos reactivos, al combinarse, nos dan como resultado los productos. En el caso del ejemplo que ustedes observan, tenemos en los reactivos al hidrógeno más oxígeno. Y el resultado que obtenemos es el agua. Pero definamos cada uno de estos conceptos. ¿Qué son los reactivos? Son sustancias que se transforman en otras llamadas productos. Y los productos son las sustancias que se producen al final de la reacción. Recuerden que esto es una reacción química. Estructura de una ecuación química. Vamos a repasar nuevamente lo que vimos en la imagen anterior. Tenemos aquí una ecuación química. Hablamos de los reactivos. En este caso también les podemos llamar reaccionantes. Tenemos una flechita en el centro. Esa flechita nos indica que produce. O sea, la vamos a llamar produce. Y lo que obtenemos son los productos. En esta ecuación tenemos el metano más oxígeno. Esto nos produce dióxido de carbono más agua. Esta sería la estructura de una ecuación química. Reactivos, produce y productos. Analicemos el siguiente ejemplo. El gas dihidrógeno puede reaccionar con el dioxígeno para dar agua en fase termodinámica como gas. En este caso sería H2O. Y ahí tenemos la reacción química, que sería el hidrógeno. Son dos átomos de hidrógeno más dos átomos de oxígeno. Esto nos produce una molécula de agua. Vamos a hablar el día de hoy también, jóvenes, de lo que son los cambios químicos. El primer cambio que vamos a analizar es la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Es una reacción química muy poderosa, donde un elemento cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Recuerden, lo que ocurre en este proceso es que se pierden electrones y esto aumenta su estado de oxidación. Uno de los ejemplos más comunes que podemos observar en nuestras casas es la manzana. Cuando nosotros vamos a consumir una manzana, pero no la consumimos toda, la manzana empieza a oxidarse, a experimentar ese cambio químico llamado oxidación debido al contacto que tiene con el oxígeno. Y eso produce la pérdida de electrones y que este producto se empiece a oxidar. También lo podemos observar en otras frutas como el aguacate, el banano, etc. Pero no solamente en frutas y verduras, sino que también lo podemos observar en los metales. Cuando un metal es expuesto al agua, recuerden la fórmula del agua, H2O, este también experimenta ese proceso de oxidación. Que son ejemplos bien comunes en nuestros hogares. Otro cambio químico que experimenta la materia es la combustión. Es un cambio químico en el cual una sustancia reacciona o se combina rápidamente con el oxígeno del aire y se obtienen dos sustancias en forma de gas. Ustedes en sus casas quizás algunos tienen fogones y han experimentado lo que es la combustión y han observado ese gas que se produce. Y como número 3 tenemos la fermentación. Que es un cambio químico que produce un organismo vivo, especialmente bacterias o microorganismos que se producen en plantas unicelulares, tales como la levadura, los mohos o los hongos. Hemos observado también la fermentación en nuestros hogares en algunos refrescos. Por ejemplo el refresco de piña cuando lo dejamos mucho tiempo en el refrigerador varios días tiene la tendencia de fermentarse o producir alcohol. Que en nuestro país le llamamos a esa bebida comúnmente como chicha, no sé si ustedes la conocen. También hay otras frutas que se pueden fermentar como el tamarindo, la uva de donde se producen los vinos, la naranja, etc. Muy bien jóvenes, después de haber analizado el contenido vamos a pasar al tiempo de valorelos. En su cuaderno siempre escriban un resumen de los cambios químicos. ¿Recuerdan que hablamos de tres cambios químicos? Muy bien, recordemos. La oxidación es una reacción química donde un elemento cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. El segundo cambio químico es la combustión. Es un cambio químico en el cual una sustancia reacciona con el oxígeno del aire y se obtienen dos sustancias en forma de gas. Y por último tenemos la fermentación que es un cambio químico que produce un organismo vivo, especialmente bacterias o microorganismos. Como siguiente inciso, enumere cinco ejemplos de cambios químicos. ¿Recuerdan los cambios químicos que mencionamos? Muy bien, vamos a hacer una lista de cinco ejemplos. El primer ejemplo que ustedes pueden observar en su pantalla es una vela encendida. ¿Recuerdan el cambio de combustión? También tenemos lo que es la fermentación del pescado o de cualquier comida. Experimenta un cambio químico llamado fermentación. Como número tres, la oxidación de un aguacate o como anteriormente ustedes lo habían observado en la pantalla, de la manzana. La combustión de la gasolina. Y por último, la efervescencia de un alcacense. Muy bien, jóvenes. Esto sería todo por el día de hoy. Espero hayan tomado nota de lo que estudiamos. Gracias por estar pendiente. Gracias por cada día cobrar ánimo para hacer sus obligaciones en su centro educativo. Dios les bendiga y que tengan un feliz día. ¡Gracias!